Tu gracia inundó mi corazón Creo en Tu Palabra, oh Dios, espero en Ti Renuévame con Tu Espíritu, Jesús Y vengo ante Tus pies Vengo ante Tus pies Rendida te adoraré Tu presencia en mi guía mía anda Tu Palabra es la verdad Restauración y redención Encontré en Ti, Señor Y vengo ante Tus pies Vengo ante Tus pies Rendida te adoraré Todo lo diste Tú por mí Tu vida entregaste en la cruz Cuán grande amor El regalo es nuestro Dios Sobre la muerte Él venció Digno de honor y adoración Siervo y Rey El salvador es nuestro Dios Levantado en lo alto De la muerte vencedor Por siempre glorificado Por siempre glorificado Todo lo diste Tú por mí Todo lo diste Tú por mí Tu vida entregaste en la cruz Cuán grande amor Cuán grande amor El regalo es nuestro Dios Sobre la muerte Él venció Digno de honor y adoración Ciervo y Rey El salvador es nuestro Dios Amén Amén Amén